Respecto a los hechos ocurridos el día de hoy en la vereda Loma Larga, corregimiento de Quincacé, y que los asistentes fueron impactados por una fuerte descarga eléctrica, manifestamos que a la cabecera municipal, a la S. Hospital del Tambo, han sido trasladados 15 heridos, de los cuales 8 han sido remitidos a la ciudad de Popayano como urgencias vitales. Los restantes están siendo atendidos en la S. Hospital del Tambo y se encuentran en el momento en condiciones estables. También manifestamos que hay 5 personas fallecidas, entre los cuales se encuentra un menor de edad. Desde el momento de los hechos se han activado los planes de contingencia con los organismos de socorro, bomberos del municipio del Tambo y la S. Hospital del Tambo para atender esta emergencia. Manifestamos también nuestro sentido de condolencia a las familiares y amigos de los fallecidos, así como a la comunidad que ha sido golpeada por este hecho. A continuación me permito relacionar las personas fallecidas. Ismael Edilber López Carvajal Jorge Meneses Reyes José Anuar Chito Llantén Andrés Daza Córdoba, el menor de edad Y Huildel Flor Peña Fiel Y quien le démy Y quien le démy Y quien le démy bello Lo haré